Ya quedamos completamente con la ropa que andábamos puesta, sin nada, mi casa quedó destruida completamente, no hay nada, no hay que... En cuestión de minutos, un incendio consumió la casa donde doña Cirley y su familia viven en la comunidad de Mollejones en Platanares, aquí en Pérez Celedón. Los hechos se presentaron el jueves 11 de julio cerca de las 10 de la mañana. Avisando que algo estaba mal, en eso yo comencé a escuchar como que algo traqueaba y yo volví a ver para el cielo raso y vi mucho el cielo raso naranjado. Y cuando yo como que, o sea, como la inercia de levantarme, cuando me levanté me quedó viendo que había mucho humo en el cuarto último y abrí la puerta y donde abrí la puerta salió las llamas de juego. Entonces me devolví, agarré el chiquito y agarré una de las perritas y en eso ya estaban las vecinas afuera y como pudimos agarré el chiquito, se lo di a la vecina y busqué los perros. Entré adentro a agarrar un perro y el otro y el otro se me quedó adentro siempre, pero no me le pasó nada por dicha. Somos mis dos hijos, mi nieto y yo. Esta familia generaleña necesita de manos solidarias que alivien el peso en este momento tan complejo, porque se quedaron con solo lo que andaban puesto al momento de la emergencia. Ahorita es ropa, zapatos, es que se quemó todo por completo, verdad, lo que puedan ser de electrodomésticos tal vez, verdad, porque ella va a estar donde una vecina o vamos a ver si podemos ubicarla en un apartamento. Algo, este, pero lo que la gente quiera dar es de mucha bendición. Doña Erika, siempre es importante, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes? Puede ser al mío, al 8953-8743. También está disponible el teléfono 8743-2524.